Durante la semana en curso, personal de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de nuestra localidad comenzó a confeccionar los adornos navideños que formarán parte del árbol que cada año se monta frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Gracias por estar aquí en este taller donde están confeccionando estas manos maipuenses, como siempre digo, de la gente de cultura. Me parece importante mostrar de qué manera ese árbol que después nos enorgullece tanto, con tanto color y brillo, se va realizando aquí con la gente y los empleados de cultura. Una manera muy linda y que lo hacen con mucho afecto, con mucho cariño y año a año se van renovando con nuevos adornos. Este año, por ejemplo, se han incorporado estas hermosas estrellas que como muy bien has podido apreciar, que están realizadas con placas de radiografía. Es todo con material reciclable. También tenemos aquí estos adornos realizados con botellas gaseosas. También se han incorporado con papel de diario estas nuevas flores que todavía están en proceso porque falta la pintura y terminar. Todo hecho con la técnica de la cestería en papel, dando forma, se están haciendo otras flores y faroles. Y como vos podés apreciar, todo lo que se va haciendo año tras año, se va reciclando para poder embellecer y tener un árbol del cual creo que todos nos sentimos muy contentos. Así que gracias. Sí, hace ya una semana que están trabajando aquí. Como siempre decimos, las cosas que están a la intemperie realmente se desvanecen, quedan realmente en que no están en condiciones, se desechan y se va dejando todo lo que está en condiciones para reciclar al año siguiente. Ya hace una semana que están aquí las chicas y los jóvenes trabajando en esta tarea. Y también se suman diversas instituciones que van acercando posteriormente tarjetas con mensajes navideños para también identificar y colocar en el árbol. Sí, por eso te decía que lo nuevo este año consiste en esas estrellas, en estrellas hechas con radiografía, en estas flores también realizadas en papel, otros faroles que se están haciendo en papel y el aporte también de todas las tarjetas que van sumando a las instituciones. Y el resto son de años anteriores que, como verás, se van reciclando. No, no se leen, se dejan ahí adornados y cada uno se tratan de poner a cierta altura porque los niños luego las identifican y van viendo con pertenencias donde están ubicadas. Lo vamos a ir armando en la semana, los primeros días de diciembre. Sabemos que el encendido se realiza el día 8 de diciembre. Tenemos que hablarlo con el padre Ricardo Fraquia, presbítero de nuestra comunidad, para ver en qué horario generalmente se hace luego después de la misa por la celebración. Sí, en ese acto luego sabemos que está todo lo litúrgico por el día de la Inmaculada Concepción y nosotros sumamos posteriormente el encendido del árbol con algunas ofrendas que son las danzas y este año también la cantoría, el coro de los jóvenes va a estar presente. Quiero agradecerles profundamente a todos los que están trabajando aquí, a todas las instituciones y como decimos a la comunidad que siempre se hace presente para acompañar este evento.